Es que no hemos hablado absolutamente nada, es decir, no te puedo aportar más información que la que me transmite el club de tranquilidad, de confianza, de proyecto, de ilusión y de ganas de jugar mañana, de competir y de certificar la segunda plaza. Es que no, estas son historias que a mí no me han contado nadie, para nada, para nada. Tengo cero dudas de que la cosa puede ir bien conmigo de entrenador, tengo una base en la plantilla extraordinaria, sobre todo gente de casa, gente de la Masía, que este año se han consolidado y entendemos, o entiendo yo personalmente, que el año que viene podemos competir de mejor manera que esta. Por eso sigo con ganas, con ilusión, tengo el honor de estar donde quiero, que es el club de mi vida, que es el Barça, por lo tanto tengo una ambición y una ilusión que están intactas. Pues la novedad Xavi continúa, ¿verdad? Porque se dijo que se iba, las cosas se arreglaron y en los últimos días han surgido rumores, porque después apareció la versión de que se iba a quedar, pero ahora la continuidad es incierta, Dioni, porque apuntan reportes que llegan desde Barcelona que se va a acabar la era de Xavi Hernández. Se me hace tan incongruente, tan ilógico, se me hace una tontería, una novela tonta, una novela de esas películas, que de pronto parece que va muy bien, va muy bien, muy bien, y el final, pum, te termina decepcionando. ¿Y a qué voy? Es que si Xavi se va, yo insisto, para mí hace el doble ridículo, Xavi, pero la institución y la Porta harían no el doble ni el triple, el cuádruple de ridículo es si termina echando a Xavi. Porque cuando él había mencionado que se iba, porque era el problema de todos los males del Barcelona... Y luego se arreglaron esos males. Y después, aparentemente, se arreglaron esos males y siempre se va a quedar, ahora resulta que el club y la Porta se sienten ofendidos por las declaraciones de Xavi. Claro, y ayer nos comentaba justamente Alex Pareja, ¿no? Que en una encuesta que se hizo justamente en Cataluña, de quiénes se tendrían que ir del Barcelona, si o la Porta o Xavi, la encuesta fue los dos. Claro. Que tendrían que irse los dos. Yo pensaba que a lo mejor la gente dijo, bueno, pues si ya se quedó Xavi, que se quede Xavi, y si lo quiere echar la directiva, la gente se iba a manifestar en contra de la Porta porque echaba a Xavi. Pero la verdad, se me hace un despropósito total a estas alturas porque, insisto, quedan todos como tontos y payasos. Pero creo que es un reflejo perfecto de por qué el equipo está asumido en la deuda en la que está metida, ¿no? Porque se movieron palancas para tratar de activar el presente, hipotecando el futuro, y ni el futuro, ¿no? Ni el presente se terminaron por salvar. Por eso este equipo pasan jornadas y entonces traía futbolistas y no los puede registrar, ¿no? Y por eso no se sabe qué va a pasar con Vitor Roque, y por eso le ofreciste un contrato a Lewandowski en la parte final de su carrera. O sea, es un reflejo, Dionisio. Y la otra, cuando Xavi dice, prácticamente con este equipo no estamos para competir, imagínate entonces cómo quedas ante los jugadores al vestidor. Claro, claro. El jugador te dice, ah, sí, conmigo no estás para competir. Pero Alem, pero el mismo jugador te dice, pero ¿no te ibas a ir? ¿No hace dos semanas nos dijiste que te ibas y ahora que te quedas? Y ahora que cuando te quedas dijiste que porque tenías la ilusión de ser campeón y dos semanas después resulta que no tienes para competir. Es un desastre. Entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo queda él ante el vestidor, su credibilidad, su palabra y su imagen? Y lo hace también pensar muy bien a suerte. Y echándolo desde ese punto de vista, no estaría mal a lo mejor que se fuera porque el jugador no le va a creer. Y mucha suerte al que llegue, ¿eh? Porque el entrenador que llegue va a llegar a este entorno. No es que se va a Xavi y se arreglan los problemas de Barcelona. Es entrarle a este entorno de un equipo con un escudo, ¿no? Hay una historia y un pasado que suena atractivo, pero con un presente y un futuro que pinta para ser un verdadero desastre. Hacemos...